También que está en línea con nosotros, especialista en ceremonial y protocolo, un maestro en la materia y está aquí compartiendo este momento muy especial, tal vez el más importante de los Reyes de España. ¿Sabemos cuál es la minuta del evento? Todavía no lo sabemos. A ver, Darío, Darío tiene detalles. Adelante, Darío. Bueno, está llegando el Presidente de la Nación. Te debo el detalle del menú, pero sé que va a ser un menú ibérico. Pulpito la gallega, el famoso jabón de jabubo. ¿A qué baja la primera dama? Qué lindo vestido. ¿El Presidente? ¿Cómo le va? Ahí está el recibimiento. Es muy alto, ¿eh? El Rey. Tiene un caje, ¿verdad? A 10 metros. La verdad es que estamos en un lugar muy bien. Nos ha permitido la seguridad de ubicarnos muy cerca de donde está el Rey y la Reina, aquí en las puertas de la mansión, a metros de la calle. Con muy buena onda los dos. Muy sonrientes. Pillas abrazadas. Incluso con algunas señas contestaron algunas preguntas. ¿Qué contó? Ahí están entrando, la alfombra roja. Las damas primero, detrás los caballeros. Sí, señor. Allí están entrando entonces, ya se cumplió con esto. Primer punto, llamó la atención que la pareja real española saliera a recibir al jefe de Estado argentino y a su esposa, un acto de deferencia, según nos contaba Rubén. Pero además, Rubén, han sido sumamente afectuosos en el modo de saludar. No hay una distancia como mantienen estas autoridades habitualmente. La verdad es que hubo abrazos, hubo contacto, ha sido muy cálida la recepción, Rubén. Bien, bien, eso está muy bien. La humanización del peremonio en el protocolo es lo que rige en este tercer milenio. Pero no por eso vamos a olvidar las tradiciones.